Uno de los videos que más ha impactado a los internautas vio la luz el 29 de febrero del 2016. Una mujer caminaba erráticamente por las calles de Moscú vestida de negro y con un velo en su cabeza que la identificaba como musulmana. Gritaba frenéticamente que era una terrorista que se haría estallar mientras levantaba con una mano la cabeza de una pequeña niña que hasta ese momento no se había identificado. La policía la redujo percatándose de que en realidad no tenía ningún explosivo en su cuerpo. Sin embargo, un acto atroz ya había sido cometido. La mujer fue arrestada rápidamente e identificada como Gyulchekra Bobukulova. De 38 años, nacida en el 78 en Uzbekistán. Provenía de una familia numerosa en la que tenía cinco hermanos. No terminó la secundaria y se casó joven. Tuvo a su primer hijo de 3 a los 19 años. Se sabe que a su segundo hijo lo regaló con unos familiares que no podían procrear. En 1999, a Gyulchekra se le diagnosticó esquizofrenia y en el 2002 fue hospitalizada por dos semanas en una clínica psiquiátrica, pues había empezado a escuchar voces y a actuar de manera violenta, situación que provocó que su esposo la abandonara llevándose consigo a su hijo mayor. No obstante, Bobukulova no pasó demasiado tiempo internada. Tras dos semanas de observación, regresó a su hogar con un tratamiento fármaco que, según su padre, había hecho que todo estuviera bien de nuevo. Gyulchekra, entonces, para poder hacerse cargo de su hijo menor, viajó a Rusia en busca de un trabajo, dejándolo a él con sus abuelos. En Moscú comenzó a laborar en un almacén de verduras, después en un mercado y en el 2008 en una construcción en donde conoció al que fue su segundo esposo, pero el matrimonio no duró demasiado, pues el hombre le era infiel, por lo que la separación fue inevitable. En el 2013, Gyulchekra empezó a laborar como niñera de la familia Meshcheriakop, cuidando de su pequeña hija Anastasia, quien tenía problemas madurativos, lo que le generó un retraso motor. Gulia, como sus jefes la llamaban, ya había trabajado como niñera de unos conocidos de sus jefes, quienes precisamente la habían recomendado por su excelente trabajo. De inmediato ganó la confianza de sus empleadores, quienes poco a poco la consideraban parte de su familia, pues Gulia vivía con ellos y conforme pasó el tiempo, incluso viajó a su lado. Aproximadamente para el año 2015, la mujer empezó a vestir ropa musulmana, a orar en repetidas ocasiones en su habitación y a visitar sitios en internet con textos en árabe que los Meshcheriakop no entendían. No obstante, más allá de la extrañeza, su conducta no parecía dañina. Por estas épocas conoció a un hombre musulmán con quien supuestamente se iría a vivir y el que le regaló un hijab, el cual a principios del 2016 le mostraría a su familia en Uzbekistán cuando ésta regresó a su país a renovar su pasaporte. Al parecer, este hombre comenzó a adoctrinarla en el extremismo islámico, tanto que Gulia aseguró a las autoridades que quería ir a vivir a Siria, donde las mujeres vestían decentemente y que si no lo había hecho era por falta de recursos. El 29 de febrero del 2016, los Meshcheriakop se alistaban como todos los días, salieron de su hogar con su hijo mayor mientras Gulia se quedó con la pequeña Anastasia. Poco antes de las 10 de la mañana, la niñera tomó un cuchillo y sin detenerse a pensar le cortó el cuello a la niña de 4 años. Ya sin vida, la decapitó y colocó la cabeza en una bolsa de plástico y la metió en una mochila para trasladarse a una estación del metro de Moscú, no sin antes provocar un incendio en el departamento de la familia. A las 10 am, los bomberos ya se encontraban extinguiendo las llamas, descubriendo el cuerpo de la pequeña. Alrededor de las 11, Gulia sacó la cabeza a hacerse nada y la alzó gritando, ala Akbar, odio la democracia, soy una terrorista, soy tu muerte, tantas madres, tantas de nosotras las has destruido, miren aquí, soy una terrorista suicida. Protagonizando así el grotesco video que sería dado a conocer después. Tras 20 minutos, la policía la detuvo y pudieron relacionar el incendio con la mujer. Gulia entonces aseguró que ala le había ordenado asesinar a la niña en venganza contra la ocupación rusa en Siria, donde Putin bombardea el país, asesinando a cientos de niños, derramando sangre, así que ella tenía que hacer lo mismo. Las investigaciones dieron a conocer que la asesina se comunicaba con dos hombres que tenían vínculos con grupos extremistas. El 4 de marzo, Gulia fue acusada de tres delitos, asesinato, incendio premeditado y hacer afirmaciones falsas sobre un acto de terrorismo. Sin embargo, se le consideró inimputable debido a su estado mental y fue sentenciada a recibir tratamiento psiquiátrico. A tan solo cinco años de encierro, tras considerarla curada, fue puesta en libertad el mes pasado, generando miedo e inquietud en los padres de Anastasia, quienes temen por su integridad. Este caso nos viene a recordar la importancia de la salud mental y el hecho de que Gulia ahora esté en libertad, pues es una clara deficiencia del sistema. Yo creo que es muy similar a las cuestiones en México, que realmente no se tiene un apoyo ni una apertura a tratar con más seriedad este tipo de situaciones. Yo creo que no es algo que se cura en cinco años y la familia de Anastasia tiene una gran razón para sentirse inseguros, porque no se ven cómo va a actuar esta mujer, si va a seguir siendo supervisada, si se va a ir a su país natal. Son muchos conflictos que yo creo que es entendible que tengan también cierto coraje, porque pues no da esa sensación de justicia. No hay mucho que agregar, creo que fue una gran pérdida por algo que probablemente se pudo haber evitado si Gulia hubiera sido atendida con mayor seriedad y quizá estas personas no se habrían aprovechado de la vulnerabilidad mental que tenía esta mujer. En fin, espero que les haya gustado mucho el vídeo, si es así no olviden comentar, dejar sus sugerencias, sus quejas, todo aquí abajo yo los leo y pues nos vemos la próxima. Bye!